Gracias por ver el video Gracias por ver el video De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Bueno Marcos Yo en esta noche quiero aprovechar Ese momento para darte gracias Por varias cosas Quiero darte gracias por haber escuchado El llamado de Dios a tu vida Y darte gracias por haber obedecido A ese llamado A ese llamado Quiero darte gracias Porque tuviste las agallas Para continuar Estoy seguro que a través de tu vida Hubo momentos de inseguridad De incertidumbre Y de mucho ataque Pero te fajaste No te rajaste Soy mexicano Y sabes Entonces La Biblia dice Echa tu pan sobre las aguas Y después de muchos días Lo recogerás Y esta noche Estás recogiendo Ese pan Porque eres una bendición Al cuerpo de Cristo Y te quiero mucho Eres muy especial Muchas gracias Muchas gracias Qué privilegio Tenerte con nosotros Esta noche Uno de nuestros muchachos Uno de mis hijos espirituales Yo fui su maestro De la escuela dominical Un día Cuando él tenía 17, 18 años Me cantó una melodía Que en el momento de escucharla Sabía que Iba a hacer una bendición Al cuerpo de Cristo Él se llama Saúl Morales Y esa tarde Él me cantó esta melodía Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada Sin ti Oh fiel Señor Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Muy dentro de mí Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Sé que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Sé que no puedo negar Me llena de tu paz, que tu mirada puesto en mí, me llena de tu paz. Gracias por ver el video.